Bienvenidos a ZonaCountryTV, el canal del rock'n'roll y la música country en Argentina. Vamos a recibir a David con otro aplauso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a intentar hacer eso, se arranca la canción y es como que te hace sentir bien. Te hace sentir un poquito Elvis, aunque sea, un poquitito. Bueno, vamos con un tema fantástico, pero bueno, no voy a decir nada, lo largamos y ustedes sabrán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!